¡Suscríbete al canal! ¿Sé lo que es crecer siendo pobre, coronel? Mi padre era maestro de escuela, soldado. ¡Sé lo que es! Entonces a lo mejor entiende la curiosidad de un soldado de la UIR por ver las legendarias mansiones de Halbobey. Pero nunca imaginé que las vería así. Las larvas han destrozado este barrio. ¿Tu profesor vive por aquí? ¿Seguro que sigue con vida? No, seguro no. Yo quiero una casita, sí. A ver, aquí tenemos una boomer. Ah, pero esperen, esperen, esperen. La misión desclasificada hay que verla. ¿Qué dice? Vamos, aquí dice que... El soldado Parluk dijo que el pelotón Kilo redujo a enemigos blindados únicamente con escopetas. Úsese únicamente Nashors y escopetas recortadas. Los hijos Kilo sin una bala de reserva. Por suerte, encontramos unas escopetas. No es que me apasionen, pero esta vez nos vendrían de lujo. Las escopetas... Chos. Ah, aah. Ah, espantos. Eh. Se ha acercado, espantos. La, 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 la. Fuera. Ah, ja. Oh. Me le di. Me le di. Párenme, párenme. Por vida, señor. Párenme. Déjenmelo a mí Cuídate Malditos nerds No coman nerds Cuando vayan a grabar Más para mí No 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 ¿Qué pasa? No, Sofía, parame, parame Sofi Sofi, Sofi, Sofi Oh, qué lento con esto Bueno ¿Qué? ¿Ahora qué fue? Tristes perros Sí, un resultado excelente Tenemos que continuar Queda un buen trecho hasta la casa de Elliot Tengo una estatua como esa en mi patio ¿Tienes un patio? ¿Qué? ¿Ya? ¿No había Maulers? ¿Qué? ¿Ya? ¿No había Maulers? ¿Qué? 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 Ay, Dios A ver, pequeña arañita Ah Una niña Ven aquí, patitas Ya... Cállate ¡Aaah! ¡Me levanta la presión! ¡Ven! ¡Ven! Dejenme disparar. ¿Ya? ¿Todo en orden? ¿Tení más chaguitos? ¿Qué? Ok, la cuntiva. Ya cállate. ¡Cállese! ¡Hey! ¡Demirían correr! Ay, creo que esta coja no la tengo. Sí, lo que no tengo es. Son balas estas. La, 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 la. Sí, vamos. ¿Qué? Creí que había Maulers. Creí que no me topé con los Maulers. Ok, creo que esto se trabó. Y no sé si estoy grabando entonces. Ah, sí, sí estoy grabando. Entonces esta por qué se congeló. Qué raro. Bueno, a ver, continuemos. Ay, me bajaron cuatro veces. No se vale. Necesitábamos los códigos de lanzamiento de ese tal profesor Elliot. Bird y Sofía decían que era un hombre decente. Quizá lo fuera. Yo intentaba olvidar que su arma me quemó media cara. A ver, aquí, ¿qué dice? Ah, el pelotón aquí le informó sobre un improbable uso de granadas de humo por parte de las fuerzas locas. Los locos usan granadas de humo para reducir la visibilidad. No. Las larvas esperaban a alguien. Como no había nadie más por ahí, supongo que nos esperaban a nosotros. Tenemos la... Mucha sangre en el suelo. Yomi yomi. Aquí tenemos... Me quedo con esto. La recorta... Digo, la retro. Quítense. Aquí hay... Uy, 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 uy. Adiós. Todos de aquí es donde se empieza a poner el asunto feo. Ah, no veo nada. Me disparan. ¿Qué te pasa? A ver, ¿dónde está el grande? Ah, granada. Muchas granadas, no veo nada. Oh, más granadas. Enemigos avistados. Oh, me pisa, me pisa, me pisa, me pisa, me pisa... Eeeh, tú ya estás muerto I quencho ¡Eso le quita auxilio! ¡Eeeh! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Me escucha mucho! ¡Quieres un beso! ¡Cállate! ¡El único arma que necesito son las manos! ¡Que vengan! ¡Ya! ¡No hay nada! ¡Estoy yo! ¡Me llevo esto! ¡Con su permiso! ¡Me llevo la boomer! ¿No había una boomer por aquí? ¿No le dio aquí a un... ...boomer? Ok, creo que estoy alucinando un poco ¡Solo un poco! ¡Miren granadas! Escudito, no sé para qué sirva, pero... Ok, no, esto sigue lanzando granadas ¡No, no, 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 no! ¡Oh! ¡Le falta la sesión! ¡Fuera de mi ritual! ¡Fue la de la yo! ¡Ya estás! ¡Qué dián! ¡Debería de haberse agachado! ¡Uy! ¡Así, así! ¡Ay, Dios! ¡Va, du, pecor! ¡Opa! ¡Va, du, pecor! ¡Oh, que la contigo! ¡Párenme! ¡Vuelve al juego! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, que la... ¡No, no, no! ¡Alejate de ahí! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Eh, ja, ja! ¡Esto está bien! ¡Con el Lumis! ¡Omega-2 acabó con el sembrador del aeropuerto! ¿Me oye, señor? ¡Ay, no conseguí todas las estrellitas! ¡Fue en el animado! ¡Ajá! ¡Pues aquí vienen unas larvas bien grandes dirigiendo al ataque! ¡Jóvenes! ¡Están luchando contra animales! ¡Empújennos al mar! ¡Me entendieron! ¡Señor! ¡Yo! ¡Me entendieron! ¡Señor! ¡Esa cosa tiene tres sembradores más con ella! ¡Creo que es lo que está enterando! ¡Vuelve allá y ponte a luchar! ¡O voy a tener que ir a pegar su tiro! ¡No! Creo que ya le dieron el tiro por ti. Ah, bueno, no son todos los tres. Nos estábamos acercando a la mansión de Elliot. Empezaba a tener dudas de si habrías sobrevivido. El soldado Pado que alegó que los civiles ricos habían conseguido explosivos militares de alguna manera. Termina antes de que los explosivos detienen en 3.30. El fracaso supondrá la muerte. ¡Oops! Explosivos explosivos contra los saqueos. Activamos una contemporánea. Teníamos que salir rápido de ahí. Pero no son nosotros. Deberían haber sido los otros. Así que no. Ah, espera. La boomer, la boomer, la boomer. No me va a servir. Tiro es un tiro. ¡Cero! ¡Alsa la cabeza! ¡Ah, corre! ¡No, le estoy dando la cara! No vamos a dar las cosas Aquí viene el fail Venga, abran, abran Abran, no Me quedo sin balas No, me quedo sin balas Ya no tengo balas de nada, es muy rico No es nada Auxilio, salveme Espera, la nacher, tengo mi nacher Quítate Corre, corre Me quedan dos nacheros Párenme, me quedan dos minutos Verz Corre, que es ahí Ramos, dijo la gallina Dijo Cuidado por mi Cuidado por mi en plástico Claro, Sofía No te pones en el centro No te voy aquí Uy 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 Ay le di dos veces donde vengan Vengan por mi Ya, 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 ya Te ayudo si Tienes un poco Ya, 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 ya Ya te acabamos, si Ya, ya, ya te acabamos Corre Ay, esta vez no me caí Ah, no, si, si me caí, me tiré un mauler No hay Ay dais ¡No! Ya no se me olvidó el tiempo Corre Corre, você No wall under Pulsar por aquí, espero que les haya gustado este pequeño Gameplay de la campaña de Halo 4 Digo de Halo 4 La campaña de Gears of War Jotman, les recuerdo que estamos En la parte 7 Y nuevamente les recuerdo Que el horario del canal va a ser Martes, Gears of War Jotman Miércoles, Minecraft, Jueves, Halo Viernes, Variado Y sábado, Minecraft Así lo estaré llevando, no sé por cuánto tiempo Ya veré, y pues nada Compártelo con tus amigos y no olviden suscribirse al canal Yo soy Andrés, con esto me despido Se cuidan, los quiero, bye